Un placer de tener como invitado a Martín Rodríguez, que es el encargado del Museo Olímpico del Comité Olímpico Argentino. Lo saludamos a Martín y además escritor de este libro que pesa ¿cuánto me dijiste? Dos kilos cien. Historia de las participaciones argentinas en los Juegos Olímpicos. Por suerte pesa dos kilos cien. Si pesara un kilo doscientos es que tendríamos menos participación. Sí, es un libro que está completo porque tiene Juegos de Verano, las participaciones de Argentina. Juegos de Verano, Juegos de Invierno y Juegos Olímpicos de la Juventud. Qué bueno, qué lindo. O sea, todos los deportes este libro tiene. Todos los deportes en todas las participaciones argentinas en todos los Juegos Olímpicos. Esto es un material. Para nosotros los periodistas es oro. Oro, plata o bronce. Pero oro. Oro. ¿No? Para nosotros los periodistas es fantástico. Sí, sí, porque es un material de consulta que puede ser permanente. Incluso, además tiene, además de tener, dividido en estas tres partes que les decía, Juegos de Verano, Invierno y Juegos de la Juventud, también tiene un capítulo de los Juegos Paralímpicos que Argentina participó siempre en Juegos Paralímpicos. Salvo en una edición, en 1984, que no participó, también participó, tiene grandes... Y muchas medallas ha ganado. En Juegos Paralímpicos, muchas medallas. Claro. Me gustan los datos duros, los datos precisos que están en este libro. Dice, la delegación argentina en toda la historia de los Juegos Olímpicos la integraron en total 2.452 deportistas. 2.452 deportistas han representado a la Argentina en Juegos Olímpicos. 2.047 varones, 405 mujeres. Cuatro veces más varones que mujeres. Tal cual, es un 20% más o menos de mujeres. Y un 80 de... Un 80 de hombres. De hombres. ¿Hay una tendencia en los últimos Juegos a revertirse esto? Sí, cada vez están participando más mujeres. Es una... El Comité de Mundo Internacional tiende a que haya igualdad de género, que participen la misma cantidad de hombres y mujeres. Y esto se va a dar el año que viene en los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en Buenos Aires, que van a participar exactamente 50% de hombres y 50 mujeres. Los de la juventud son menores de 18, ¿no? Sí. Menores de 18 de todo el mundo. Sí, de 14 a 18. De 14 a 18, exactamente. Dice, 74 medallas logró Argentina, 61 ganadas por hombres, 12 por mujeres y una dupla mixta que fue en los últimos Juegos. Fue en los últimos. 21 de oro, 25 de plata, 28 de bronce. Parejo entre oro, plata y bronce. Sí. Y lo bueno que, sobre todo en los últimos años, se vino levantando la cantidad de medallas de oro. Y grandes hazañas hizo de Argentina, me parece, en los últimos años, ¿no? Con la de básquet, lo de ahora, lo de hockey. Sí. Tuvimos ese periodo nefasto de 52 años sin medallas, pero después medallas de oro y después a partir del 2004, el famoso 28 de julio del 2004, que se sacan medallas de... El mismo día. El mismo día, fútbol y básquet. Y básquet. Me acuerdo que en los años 60, 70, Argentina tenía un remero que era un fenómeno, que era de midi, ¿puede ser? De midi. Y este era ahí en el libro. ¿Por qué 52 años sin medallas este libro? ¿Qué explicación le encontraste? Y bueno, fue un periodo complicado en cuanto al apoyo que recibían los atletas argentinos. Era todo muy a pulmón. Muy amateur. Muy amateur. Y se fue dando que, por la situación económica, por diferentes causas, cada vez nos fuimos quedando un poco más. Y Argentina era líder en Latinoamérica, en medallas en general, hasta el año 80. Y a partir de ahí nos fuimos quedando. Justo a esos Juegos Argentina no fue. Y sí fue, por ejemplo, Brasil que empezó a crecer. Y a partir de ahí, años después, ya nos pasó. Es curioso si uno repasa la historia de los deportistas argentinos, del deporte argentino. Encontrás a maratonistas que han ganado la medalla de oro, como Delfo Cabrera, como Zapata, creo que se llama. Zabala. Zabala. Juan Carlos Zabala, no Zapata. Juan Carlos Zabala, algo que hoy es imposible que se repita, ¿no? Sí. Lo que pasó fue que encima tuvimos la mala suerte, que en el año 1952 saca medalla de plata Reinaldo Gorno. Y digo la mala suerte porque corre justo Emil Zatopek, que era un fenómeno. ¿Cómo Zatopek? Claro. La locomotora humana. Sí. Que había sacado, había ganado 5.000, 10.000, y corre por primera vez en su vida la maratón. Claro. Sin saber lo que era, si iba a llegar, si iba a poder aguantar. Y gana. O sea, él se manda a la maratón sin haber entrenado previamente, sin saber si iba a llegar. Exactamente. Y la gana. Y la gana. Y segundo sale Reinaldo Gorno, con lo cual, si no hubiera corrido Zatopek, se pudiera. Hubiera ganado, uno imagina. ¿En qué año estás hablando? 1952. 1952. Y el Usain Bolt de esa época era Giz Owens. No, ayer más acá. Más acá, ¿no? Era bueno. Giz Owens fue en 1936, en Berlín 1936. Claro. Era muy bueno. Hay una película muy buena respecto a la participación de Giz Owens en esos Juegos de Berlín, y bueno, el vínculo con la Alemania nazi prominente, ¿no? Hay mucho también de mito que se habla, porque incluso hubo otros atletas de color que lo acompañaban a Owens, que decía que los trataban mejor en Alemania que los que los trataban en su país. En Estados Unidos había discriminación, ¿no? Tal cual, había mucha discriminación. Entonces, bueno. Igual no creo que los traten bien en Alemania nazi. No, pero decía que la gente los saludaba, que se podían subir un colectivo, cosa que en Estados Unidos los mandaban al fondo del colectivo, no los dejaban subir directamente. Es decir que había cosas que ocurrían que ellos veían que en su país los discriminaban más que por ahí en ese momento. ¿Cuál considerás vos que fue el mejor juego olímpico para la delegación argentina? ¿2004? Por cantidad de medallas, hay tres juegos que sacan en 1928, 1948 y 1936. En 1928 o Ámsterdam. Ámsterdam, 1928, que sacan siete medallas. Digamos, el objetivo a vencer Argentina es tratar de superar esas siete medallas que nunca las hemos podido superar. De 1928. Después, en el 48 también se sacan siete medallas. En Londres. En Londres. Pero a partir de ahí nunca pudimos vencer esa valla, ¿no es cierto? Pero bueno, después más en el tiempo, como decís vos, Atenas 2004, tuvimos seis medallas, Beijing 2008, seis medallas. Y las grandes actuaciones, sobre todo en fútbol y básquet, que... Ahí también. Tal cual. Ahí está. Hay una parte de... Nosotros somos muy futboleros, no sé vos. Sí, me encanta. ¿Sí? ¿De qué equipo sos? Estudiante. Del pincha. Del pincha. Y... Viste que van pasando en las últimas décadas las generaciones de futbolistas, cracks, que no pueden conseguir un título mundial, no pueden conseguir una Copa América, pero sí han logrado dos medallas de oro de fútbol que no se habían conseguido hasta el momento. Exactamente. Está bueno lo que decís porque la otra vez escuché unas declaraciones que dijo Javier Mascherano que no había ganado nada con la selección. Y me duele mucho que diga eso porque es más difícil clasificarse a un Juego Olímpico que a un Mundial. Y si no, veamos lo que nos está pasando ahora. A un Juego Olímpico clasifican uno o dos, depende del juego. Tenés el 20% de probabilidad de clasificar en Sudamérica. Claro. Contra el 50% que tenés en un Mundial. Lo que pasa es que no es de mayores, es sub-23. Es sub-23. Pero fíjate que potencias como Alemania le cuesta clasificarse. Brasil cuánto tardó, recién ganó en Río 2016 y ganó por penales agónicamente. Es decir, a todos les cuesta. El Juego Olímpico, para mí el Juego Olímpico debe ser de los más grandes quizás a veces, capaz que más que un Mundial de repente, ¿no? Sí. Porque a veces me preguntan a mí, viste que la camiseta de Uruguay tiene cuatro estrellas. Y si ustedes ganaron dos Mundiales. No, el 24 y el 28. Claro, lo que pasa es que la FIFA también, como Mundiales, como no estaban los Mundiales, nos agregó el 24 y el 28. Sí. Pero bueno, por eso, porque es re importante ganar un Juego Olímpico. Sí, tal cual. Para mí es importantísimo. Y fíjate lo que nos cuesta sacar medallas de oro. Nosotros tenemos 21 participaciones y tenemos 21 medallas de oro. O sea, el promedio sería una medalla de oro por juego. Eso nos está marcando lo difícil que es sacar una medalla de oro, ¿no? Y sobre todo para esta parte del mundo, digamos. Exacto, exacto. ¿Vos a cuántos Juegos Olímpicos fuiste? Y fui a, como espectador, fui a tres o cuatro. Y ahora pude ir integrando la delegación argentina a Río. ¿Integramos la delegación argentina? Sí. ¿Qué hacía? Estuve trabajando en el área de transporte. Con todo lo que tiene que ver con la llegada y salida de los atletas. Y el transporte interno. O sea, lo viste desde adentro de la villa por primera vez. Sí, sí, por primera vez. ¿Y qué te pasó? Muy emocionante, la verdad que muy lindo ver toda la gente. ¿Viste los monstruos eso? Sí, sí, sí. Impresionante ver a... A Vol, por ejemplo. A Vol no lo alcancé a ver, pero lo alcancé a ver a Nadal o lo vi a Pogasol. Claro. Con los mismos atletas argentinos que uno nunca tiene la posibilidad de verlos. Manu. Con los manu, con Lissito Escola, con todas las grandes figuras argentinas. Del potro. Para uno, del potro. La verdad que una persona excelente también. Tener oportunidad de compartir, aunque sea, tomar un café o algo con ellos, es emocionante. Y al que le gusta el deporte es hermoso eso. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Dónde está? Acá está el libro. ¿Qué te pasó por la cabeza para hacer este libro? Que es una enciclopedia, es espectacular. Historia de las participaciones argentinas en los Juegos Olímpicos, el libro de Martín Rodríguez. Con todas las participaciones argentinas en todos los Juegos, cada uno de los deportistas es brillante. Pero digo, ¿esto es un trabajo de cuánto? ¿De cuánto tiempo? Y más de tres años, me digo. Claro. Recopilar toda la información, armarlo. Y bueno, después por diferentes circunstancias se me fue postergando un poco la publicación y fui agregando los Juegos que venían. Xochitl 2014, Río. Y bueno, cada vez se fue haciendo más grueso. Pero bueno, quedó completo, completo. Por lo menos hasta Tokio 2020. O hasta, en realidad, el año que viene son los Juegos de Invierno en Pyongyang, en Corea. Va a estar completo. Pero bueno, la idea era volcar todo, que esté todo junto. Hay siempre, cuando termina un Juego Olímpico, hay una memoria de cada juego y está la información aislada de cada uno de los Juegos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no juntar todo en un ejemplar para no tener que ir a buscar siempre la información a distintos lugares? Perfecto. Si te pido, suponete que estamos, Pichu hace el asado y estamos comiendo los tres y competíamos un poquito de más, eso seguramente Pichu se va a encargar. Y te decimos, contanos, medio borrachos, te decimos, contanos la mejor historia que vos recuerdes o que hayas estudiado, que hayas leído de un Juego Olímpico, de un argentino o puede no serlo, digamos. Sí. Y hay varias historias de boxeadores, a mí me gusta mucho todo lo que hizo el boxeo, del año 24, 1952, sacó 20 medallas, después nos quedamos un poco, sacamos cuatro más, pero fue una época dorada del boxeo argentino. Pascualito ganó una, ¿no? Pascualito Pérez en el 48, Rafael Iglesias, los dos fueron campeones olímpicos en ese juego, en Londres. Entonces, hay una actuación para mí memorable de Mauro Cía, que era un semipesado, un rosarino, que compite en los Juegos de Londres. Y fíjate lo que pasaba en esa época, como en el mismo lugar, se hizo en el mismo lugar natación y boxeo. Entonces, terminaron de desarmar todo lo de natación y atrás armaron el ring de boxeo. Entonces, la parte de boxeo se desarrolló en cinco o seis días. Entonces, tenían que pelear día por medio o un día atrás de otro. Una locura. Una locura. Y, por ejemplo, a Mauro Cía le toca boxear un día, vamos a poner un once, el doce a la mañana y a la tarde, y el trece pelea por la medalla de bronce. Está bien. Y sube a pelear, en contra de la recomendación médica, estaba con, imagínate, había tenido dos peleas el día anterior, con los dos párpados prácticamente, los ojos cerrados, con la mano derecha inmovilizada. Obviamente, el médico le había dicho, no podés pelear así, ¿no? Y si yo quiero pelear igual, pues voy por la medalla de bronce. Entonces, sube a pelear, en esas condiciones, y el tipo termina ganando la pelea por knockout, boxeando con la izquierda nada más. ¡No! Boxeando con una mano, y la única piña que sacó en toda la pelea fue en el tercer round, cuando lo noquea a su rival. Con una sola piña. Con una sola piña de la mano derecha, que era la que tenía lastimada. Claro, claro. Así que, una hazaña para mí épica, ¿no? Es una gran historia. El boxeo es otro de los deportes que se ha quedado con el tiempo en cuanto a Argentina y Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí. Creo que, si no me equivoco, es el deporte que más medalla nos dio a lo largo de la historia, aún sin haber ganado en las últimas décadas nada. 24 medallas, es el deporte que más medalla nos dio, y grandes alegrías, pero como decís vos, la última que sacamos fue en 1996, la de Pablo Chacón. Claro. Que justo competía en la misma categoría que Mayweather. Mirá. Y Mayweather pierde la semifinal y saca medalla de bronce con Pablo. Así que... Claro, porque no se juega por el tercer y cuarto puesto. Claro. O sea, si hubieran ganado ambos la semifinal, hubiésemos tenido la final Mayweather Chacón. Sí. Y lo podría haber hecho Idem, ¿no? Mayweather. Claro. Había que ver el nivel en eso. Igual, el boxeo es una generación impresionante de fin de los 70, a principios de los 80, ¿no? Sí. Especialmente de boxeadores, o sea, de la época de Tito Leture, ¿no? De Luna Park. Y todos esos que no fueron olímpicos, Galín de Monzón, acá estaba viendo una foto de... Por eso, o sea, qué raro no ver a Monzón en una olimpia. ¿Monzón por qué no fue en juego? Porque él, para mí, desde muy joven, fue profesional. Claro. Entonces... Y nada para matar. Y por ahí, en aquella época, tampoco nadie le explicó que podía ser olímpico, quizás, o la necesidad misma de él de tener una profesión y de salir adelante, bueno, hizo que se hiciera profesional enseguida. Claro, claro, claro. Pero estaba viendo precisamente las fotos que están acá atrás y lo más grande aleta argentino, Maradona, Monzón, bueno, Fangio, que era... No fueron a una olimpia. Y Vilas, y no fueron a una olimpia. Manu, sí. Manu entra en esa mesa y fue. Y Messi también. Exacto. Pero yo me quedé en el boxeo. En el boxeo me acuerdo que estaba... En una época fue impresionante, a mí me encantaba ver el boxeo, que estaba Vaya, Víctor Palma, Castellini, Mortillo Roldán, Glaciar. Sí, sí, había unos boxeadores tremendos. Ubi Saco. Sí, Ubi Saco, claro. Grandes, grandes boxeadores. Bien. Te hago una pregunta, Martín. ¿Cómo el que quiere conseguir este libro, dónde lo puede conseguir? ¿Ya están las librerías o hay que entrar a alguna página particular? De acá a una semana van a estar en Jenny, en las librerías. En Jenny, ah, ok. Sí, sí. Así que lo van a poder conseguir ahí en Jenny, en las librerías. Este queda para DirecTV. Este queda para acá. Claro, porque a nosotros nos sirve mucho. Nos sirve mucho. Después, si no, en todo caso, vos acercale vos la plata, acercale el dinero. Sí, sí, de lo que es el libro, acercale vos. ¿Y por qué? Porque te tocó. Es decir, la repartición de tareas te tocó a vos. Pero si fue un libro de Uruguay... No, déjate tranquilo que es un regalo. Bueno, Martín, gracias por haber venido. Un placer, Martín Rodríguez. Un aplauso, el cargado del Museo Olímpico, del Comité Olímpico Argentino. Y escritor de la historia de las participaciones argentinas en los Juegos Olímpicos.